bienvenidos a far guys programa vida 1 de 365 en donde se jugará solo una para una vida cada día es decir cuando moramos chapo la previsión para hoy va a ser sencillita llegar hasta la tercera fase si caemos antes hemos fallado así que vamos a intentarlo a ver si comienza la partida la primera prueba normalmente facilita está bien a menos que te toques la marabunta y te dejes atrás pero ahora vamos a pasar en esta no hacía falta que salga primero venga pasen por caja 3 no todos por aquí vamos a perder la primera fase la primera partida no pero no me caiga encima cabrón y ya hemos pasado ya me estaba asustando vamos a ver si se decide vale bien otra carrera no me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.